El encendido del arbolito, el cine club para niños en el Centro Cultural Córdoba y la muestra homenaje a Norberto Cresta en el Palacio Ferreira los tres destacados de una agenda que empieza así como ya es una tradición los invitamos al encendido del arbolito de Navidad los esperamos el sábado 8 de diciembre desde las 20 horas al pie del faro del Bicentenario porque ahí se va a apuntar el árbol más grande de Córdoba tiene una altura de 90 metros por supuesto en la ocasión también los vamos a invitar a disfrutar de villancicos la entrada es libre así que ya saben que eran todos más que invitados en el segundo destacado desde el Centro Cultural Córdoba nos vamos a ir ahí cerquita hasta el Palacio Ferreira porque los queremos invitar a recorrer y disfrutar la muestra retrospectiva y homenaje a Norberto Cresta se trata de Elogio de la Abstracción esta exhibición la pueden disfrutar hasta febrero y cerrando esta agenda vamos a volver al Centro Cultural Córdoba porque el sábado 8 también pero a las 11 de la mañana nos queremos invitar a otra función del Cine Club para niños Linterna Mágica este Cine Club se lleva a cabo en distintas ciudades de todo el mundo en la Argentina tiene lugar en Mar del Plata, Buenos Aires y Córdoba por supuesto en esta oportunidad el Cine Club exhibe VOLT así que ya saben la entrada es libre y gratuita para la primer función después hay que asociarse al mail de Linterna Mágica estas fueron solamente tres de un montón de actividades que la Agencia Córdoba Cultura te invita para la semana que va del 3 al 9 de Diciembre la grilla completa día por día y espacio por espacio ya sabes la puedes chequear en nuestra web o en nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!